Zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corra el tiempo Venga y zumba conmigo con movimiento Pasan 56 minutos de las 8 de la mañana Deje que la música lo contagie esta mañana Que lo disfrute también, por supuesto, todo el día que tiene por delante Utilice la música para alegrarse, ¿por qué no? Es parte de nuestras vidas Continuamos con más aquí en Viva la Mañana Y si vamos a hablar de cosas buenas, de cosas que ocurren en nuestro país Tenemos que hablar de Alimentaria 2013 Esta gran feria que se va a llevar a cabo del 9 al 11 de septiembre En el gran Tikal Futura Hotel Alimentaria 2013 es la más grande de toda la región Y va a reunir a conocidos chefs tanto aquí en Guatemala Como a nivel internacional Para reconocer la trayectoria de estos chefs Dentro de Alimentaria también le cuento que se van a llevar a cabo concursos Como el Junior Chef y Galardón Tenedor de Oro Que es un reconocimiento a la excelencia de los héroes anónimos Qué lindo, ¿verdad? Todo esto lo comprende esta Feria Alimentaria 2013 Y en el marco de Alimentaria también existen otros concursos por categoría Van a haber aparte de comida, concursos de arreglos florales, decoración de pasteles, coctelería y panadería Todo esto dentro del marco de Alimentaria 2013 Alimentaria 2013 también cuenta con el Congreso de Restaurantes para Gerentes y Ejecutivos Con el tema principal como un asbo Visualizando el líder que inspira a acciones triunfadoras Todo esto comprende las actividades que se van a llevar a cabo durante Alimentaria 2013 Esta Feria que va a reunir a chefs reconocidos nacionalmente como a nivel internacional Una de las ferias más grandes de toda Latinoamérica Así es que ya sabe, del 9 al 11 de septiembre en el Gran Tical Futura Hotel Alimentaria 2013 Nos vamos preparando entonces para esta gran feria que va a reunir diversas actividades culinarias Y también como vemos otras que hablan de liderazgo dentro de esta industria alimentaria Nosotros ya lo invitamos entonces del 9 al 11 de septiembre Y también hablando de cosas de Guatemala Ahora tenemos que hablar de Marela que me viste todos los días esta tienda Donde usted puede encontrar, bueno, las prendas que va a lucir día a día Ya sea para algún cafecito que vaya a tomar con sus amigas Dejar a los niños al cole, ir a trabajo, ir a una cita con su pareja Bueno, de todo va a encontrar en Marela en sus diversas tiendas Están en Miraflores, están en Oakland, están en la Pradera Concepción Y también en Peri Rusments Así es que ya sabe, Marela donde usted va a poder encontrar prendas como esta Esta blusa que realmente me encanta, lo estábamos comentando esta mañana Es tan casual pero también tan elegante Viste muy bien y súper cómoda aparte de estos leggings Usted tiene que ver que tienen un diseño bastante único, bastante inusual diría yo Para darle un toque especial a esos leggings que tantos están utilizando ¿Verdad? Así es que ya lo sabe, lo encuentra todo en Marela Y con esto vamos conmigo Gracias Marela René por esa linda recomendación, te miras muy guapa Preciosísima, guapa también Ay, muchísimas gracias Gracias acá a mi outfit O ya se los voy a presumir más adelante Pero ahora vamos a lo que venimos A lo que venimos Hoy, señoras y señores, 13 de agosto Hay un gran listado de cumpleaños que están celebrando desde ya un año más de vida Y queremos nosotros celebrarlo con ellos Qué dicha realmente ¿Cuántos años lleva ya festejando con nosotros? Todos los años estamos por acá cantándole Happy Birthday Y eso nos encanta Así que felicidades Vámonos con los listaditos Y de los cumpleaños Iniciamos con los cumpleaños de hoy 13 de agosto Maribel Villagran, Jonathan Rodríguez, Anthony Contreras Franco Y Mayra Azucena Gómez Ruiz Vladimir Chavarría, Katherine Melisa Valle y Maggie Villaseñor Hoy es el cumpleaños de Raúl Contreras Valladares y Juan de Dios Lara Pero también tenemos saluditos especiales Vámonos entonces con el primero Julio Rafael Borja García Él está cumpliendo 19 años y nos mira en Cobán, Alta Verapaz Le saludan sus papis Julio y Lisette Borja También es el cumpleaños de Carlos José Moreno Le saluda su esposa, sus hijos, sus papás, sus hermanos y su sobrino Toda la familia realmente Y saben quién está hoy de cumple también Nuestro queridísimo Fuser, José Alberto Estrada Uxica, miren ese exacto Editor de Guatevisión Y es que él también fue reconocido en la actividad que hicimos De honor a la trayectoria por llevar 5 años ya trabajando en Guatevisión Tomó muy buenas fotos Ya me pasó la mía allí, tan lindo José, así que siempre está contribuyendo, trabajando mucho Es una persona de un gran corazón Y por eso le deseamos todo lo mejor hoy y siempre Claro, es uno de los productores también del programa Estrada Dale que va, el programa de Guatevisión de la tarde Es un gran personaje La verdad es que es una gran persona La verdad es que se le quiere bastante Así que a él y a todas las personas que hoy están cumpliendo años Pero no están en este listado También muchas bendiciones, que se la pasen muy bien Y una canción que ya es parte de la familia Luz de Martín Es cierto, los más chiquititos de la familia A veces esperan este bloque para cantar y bailar junto con nosotros Así que ponga toda la familia en frente de la tele Y cantemos el feliz cumpleaños ¡Aplausos! 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 Y muchos besos que los consientan mucho en este día especial Hablando de consentir, yo si usted de pronto está pensando ¿Cómo consiento ese ser querido que hoy está cumpliendo años? ¿Cómo consiento ese ser amado? ¿Cómo? Ahí está Realmente sin nada como agarrar una bandejita Poner un vasito de juguito Unas tostaditas con un huevito y frijolitos No importa Lo importante es el detalle y tener estos productos presentes Pues además estamos demostrándole cuánto amamos a esa persona Cuando escogemos los productos más naturales Más sanos, más enriquecidos Mire esa delicia Aquí está el de toronja, exquisito sabor También está el de naranja Está el de mandarina, naranja sin pulpa Mango, super frutas 100% natural Vitamina C, naturaleza envasada Mucha salud, mucha vitamina ¿Cuántas razones hay para preferir naturaleza? Ahí dice 100 razones Pero yo podría hablar de más de 100 razones Por las cuales usted tiene que consumir lo mejor Y lo mejor, ya lo sabe, simplemente natural Es naturaleza Saludita pues Salud Esto está muy rico Vin está también con nosotros Pues sabemos que está con su vasito de cubo en casa Pues esta es la hora perfecta para hacer una pausa Hidratarse y sentirse bien Claro que sí Pero bueno, nosotros continuamos con más aquí en Viva de la Mañana Nos vamos rápido del otro lado del set Donde está Alejandro Con invitados especiales También con recomendaciones muy importantes Que tenemos que tomar en cuenta Pintura Sur Presenta Pues sí, gracias chicos Es que son nuestros buenos amigos de Pintura Sur Que cada semana nos vienen a contar Pues una noticia mejor que la anterior O sea, va mejorando y mejorando la información Y nos encanta que lo compartan con nosotros Y con ustedes Por supuesto, está con nosotros aquí La arquitecta Rocío Delgado Una buena amiga de siempre Un rostro ya muy habitual Que nos presenta a su compañero Ramón Escobar Mesa Que es gerente de la división automotriz de Sur Como habíamos dicho Sur tiene una gama de productos tan amplia Que abarca pintura para casa Para oficinas, para industria Pero también para automóviles Bienvenido Lutos, buenos días Muchas gracias Bien, gracias Contento de estar acá con ustedes en casa Hablábamos de la versatilidad de Sur De todo lo que abarca Y cómo puede llegar a nuestros vehículos Con una línea de productos también Muy flexible y versátil a la vez Así es O sea, esta línea puede llegar a nuestros vehículos A nuestros hogares Como amas de casa también Porque también le podemos dar un uso en el hogar Pero principalmente es para embellecer Proteger nuestros vehículos Aparte que lo puede hacer tu esposo Lo puedes hacer tú También en tu casa Como ama de casa Porque son productos biodegradables 100% amigables con el medio ambiente Y pues es para demostrar La amplia gama de productos Que tiene pintura Sur A ver Ramón ¿Qué es Clear entonces? Esta línea tan bonita Bueno, Clear está diseñado Clear está diseñado para la parte automotriz Es bien cierto Porque nosotros tenemos una gran experiencia En la fabricación de pinturas Cuando hemos fabricado pinturas Hemos desarrollado los fondos Las pinturas Los transparentes Nos hemos dado cuenta De que para darle un mantenimiento Y para que el carro siempre esté precioso Para el cliente Deberíamos de tener un shampoo Deberíamos de tener una cera Todo ese tipo de cosas Que al auto le van dando La sensación de mantenerse siempre bello Y perfecto Claro, claro Que bueno el vehículo Que se ve limpio Que bueno, sí En algunos momentos Cuando nos han lavado el carro En un car wash Por ejemplo Hemos tenido la desagradable fortuna De entrar Y cuando sentimos El gran olor en frente de nosotros Y hasta nos lloran los ojos No podemos respirar Es ofensivo Es ofensivo Mientras que nosotros tenemos El protector para interiores El renovador de interiores Le viene a servir a usted Como algo que le va a dejar Una terza superficie Una como peliculita rica Sí, pero sin dejarle la grasita Que normalmente deja Deja cualquier tipo de silicón Este no tiene esa gran diferencia Y ahorita nos hemos dado cuenta Que no somos solo los hombres Los que andamos en los autos Las mujeres andan En distinto tipo de autos Grandes autos Camionetas y todo Y quieren tener Sus carros nítidos Y para varios tipos de vehículos Me imagino No solo los carros Por ejemplo A quien tenga su moto Su lancha Un vehículo marítimo Un poco más grande Se puede pulir Se puede dejar lindo Por dentro y por fuera también Por dentro y por fuera Sí Y en el caso de los limpiadores Para vidrios Por ejemplo No solo los utilizamos Para limpiar Y dejar perfecto El vidrio Sino que las amas de casa Lo pueden utilizar Para los vidrios De sus ventanas Claro Tenemos otro producto Que también es innovador Es el neutralizador de olores Cuando las señoras Están cocinando Dejan esos olores A mariscos Por ejemplo O a pollo Y quieren que la casa Huela delicioso Entonces este producto Viene y neutraliza No cambiando un olor Por otro Sino que dándole Un aroma diferente Lo encapsula Y lo cambia Qué bonito Lo otro ya está viendo Incluso que están ya lanzando Unos gabinetes Creo que vienen de Italia Gabinetes de cocina Y muebles de cocina Que están hechos Del mismo material automotriz Entonces podrían también Limpiarse y revitalizarse Con un producto Así Así que me encanta la idea Los encontramos obviamente En todas las tiendas de sur Estamos disponibles Específicamente en los Walmart Walmart está Estratégicamente posicionado Acá en Guatemala En varios lugares Y también lo tenemos En nuestras propias tiendas De sur color Las extendieron a esas tiendas Nos extendimos hacia las tiendas Y en Walmart Porque en la parte En el área automotriz Cuando usted se va a buscar Esa parte No necesita Estar buscando tanto Solo busca Los botes negros Que tengan la etiqueta plateada Que diga clear Y que busque la parte de abajo Está claro Está más claro que el agua Así es Ramón, muchas gracias Rocío también Ahí están los productos Ustedes los estuvieron viendo Reconózcanlos Para que cuando vayan Justamente a esas tiendas Pues tengan la oportunidad De no perder tiempo De no titubear Y saber qué producto Es el perfecto Para su vehículo Y otros usos domésticos Que también tiene la línea Clear de Pintura Azul Muchas gracias de nuevo Pasen feliz día Muchas gracias Vamos aquí esta misma semana ¿Verdad? Así es Perfecto Vamos a continuar con más De nuestro programa Pintura Azul Presentó Y vamos a una pausa comercial Me parece 9 con 7 Ya venimos después del corte Que sea Teningo ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.